Hola, ¿qué tal? Continuamos. Entran sin control por la torre de Heimdall. ¡Hay que despejar el puente! ¡Mjolnir, a ver cómo aplastas! ¡A mí, guerreros! ¡El resto, proteged el gran salón! ¡Vale! ¡Sangre para Asgard! ¡Saludad a Jormungandr! ¡Muerte a los ángeles! ¡Queda todo! ¡Tengo en nuestros sentidos conechinos! ¡Sus ilusiones! ¡Mueren con ellos! ¡Mueren con ellos! no 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 Ahora sí, ya está la mía Vale, tengo que soltar la habilidad cuando esté en la puerta Entran sin control por la torre de Heimdall, hay que despejar el puente Mjolnir, a ver cómo aplastas Vale A mí guerreros, el resto proteged el gran salón ¡Ahí está! ¡Lo que quieres es Cuba! ¡Conmigo! ¡Esta batalla es mi regalo! Voy a guardar Por aquí O quizá no Corre ¡Vale! ¡Interceptadlo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se hizo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a la tarea de vigilar esta puerta y aún así está abierta! ¡No quería hacer nada! ¿Qué es eso? Pero tampoco hacernos un favor No ¡No! ¡No! ¡Estás en un error! ¡No soy un... ¡Ah! ¡Abi! Este estaba acechando en las sombras y zafándose del combate ¿Le salto algunos dientes para que hable? ¿O le saco un ojo? Tu tarea era vigilar el portal Loki ¿Qué ha pasado? Se abrió de pronto y comenzaron a manar de él soldados Di el aviso de inmediato Y atrapé a este pastor miserable y con car de tonto baboso ¿Cómo te llamas? Muchos me llaman el Constructor Te piden tu nombre, no tu oficio Si alguna vez tuve otro nombre, ya no lo recuerdo Constructor, pues Puesto que construyo cosas ¿Has venido de Jotunheim? Pudiera decirse Dejémoslo en que lo he atravesado Pero no soy originario de un sitio al que todo se ha dicho Detesto ¿Tenías negocios allí? Construyendo, sí Por un tiempo Pero pronto discreparon de mis métodos Digamos, de naturaleza mágica Abby Cuando te regalan un caballo Hay que cabalgarlo Yo le pondría la brida a este ¿Qué me dices, Constructor? ¿Eres un caballo o una maldición disfrazada? Ni una cosa ni otra, Javnar Soy una herramienta que desea ser usada Ah, ok Últimamente Este portal solo nos ha traído miserias Lo quiero sellado Con el debido respeto Los Jotunheim no disponen de una única entrada a Asgard Propongo una solución más global ¿Y qué querrías a cambio de ese escudo? ¿Algo además de tu libertad? Debo pensarlo muy detenidamente La tarea no es sencilla Y no puedo olvidar Que tengo una reputación que mantener Si dudas de mí Puedo ofrecer una demostración Me parece correcto, sí Y como no nos impresione Haremos unas velas con su piel Acepto estos términos Con una última condición Voy a necesitar agua Del Pozo de Urd ¿Qué sabes del Pozo Sagrado? Es un sitio Lleno de magia vital y poder Una fuente espiritual Su agua dará energía al escudo Yo traeré el agua, Abby No quiero a este cerca de un lugar sagrado Loki, alto Iré yo al pozo Tú busca un lugar despejado Para que el constructor se exhiba No supondrá ninguna molestia, Abby Me atrae lo húmedo y lo oscuro Ve con el constructor Y regresa al gran salón Para comunicarnos el siguiente paso A tus órdenes Una oferta interesante Curiosa coincidencia Alright ¿Si? 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 ¿sen? ¿Si? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.